Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quien estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces, los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha Bjorn, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces, los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha Bjorn, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey ¡Gracias por ver!